¿Qué es el KCK? La copresidencia del Consejo Ejecutivo del KCK, Unión de Comunidades de Kurdistán, declaró que describir a Tayyip Erdogan y a los dictadores fascistas del AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, como si fueran democráticos después de este intento de golpe, es un enfoque aún más peligroso que el intento de golpe en sí mismo. La copresidencia del Consejo Ejecutivo del KCK ha publicado una declaración acerca del intento de golpe en Turquía. Ha habido un intento de golpe por parte de personas cuya identidad y propósito aún no están claros. Llama la atención que este intento se produce en un momento en el que Tayyip Erdogan, según los informes, asignará generales cercanos a él durante la próxima reunión del Consejo Militar que tendrá lugar pronto. El hecho de que este intento de golpe se haya hecho en medio de un proceso que será testigo de los debates sobre la política exterior del gobierno fascista del AKP, es otra dimensión del mismo. El intento de golpe es una prueba de la falta de democracia. No importa en el marco de qué factores de la política interna o externa se concentra, y por qué razones se libra una determinada lucha de poder, en este caso no se trata de defender o no la democracia. Por el contrario, esta situación es la prueba de la falta de democracia en Turquía. Tales luchas de poder y los intentos por aprovechar esa energía lo antes posible, dan testimonio de cómo en los países antidemocráticos, un poder autoritario lleva adelante un intento de golpe para derrocar otro poder autoritario cuando las condiciones son las adecuadas. Esto es lo que ha sucedido en Turquía. Un golpe ha sido dado en las elecciones del 7 de junio, de 2015. Hace un año, Tahirí Perdogan y el Palacio de Gladio dieron un golpe sobre los resultados de las elecciones del 7 de junio, llevado adelante junto al MHP, Partido de Acción Nacionalista, todos los fascistas, los poderes militares nacionalistas representados en el Bergen Econ y una parte del ejército. Este fue un golpe de estado en contra de la voluntad democrática puesta de manifiesto por el pueblo. El fascismo del AKP hizo una alianza con todos los poderes fascistas y con una parte del ejército, incluido el ministro de defensa con el fin de eliminar el movimiento de liberación kurdo y los poderes de la democracia. El fascismo del AKP movilizó al ejército en las ciudades y pueblos kurdos, incendió las ciudades y masacró a cientos de civiles. Además, se promulgaron leyes para no permitir el juicio de los militares por los crímenes que han cometido. Intento de golpe de una facción militar contra otra facción militar. Ya existía una tutela militar antes del intento de golpe que se dio ayer, lo cual convierte este caso en un intento de golpe llevado adelante por una facción militar contra otra facción militar existente. Esta es la razón por la cual aquellos que necesitaban al ejército para dar un golpe, hasta ahora han aceptado la tutela militar existente y han tomado partido por Tayyip Erdogan. El hecho de que el MHP y los círculos nacionalistas chauvinistas tomen partido con el Palacio Gladio y sus aliados fascistas, revela claramente que esto no es un incidente de lucha entre los que están del lado de la democracia y los que están en contra de ella. Describir a Erdogan como democrático después de este intento de golpe es un enfoque peligroso. Describir a Tayyip Erdogan y a los dictadores fascistas del AKP como si fueran democráticos después de este intento de golpe es un enfoque aún más peligroso que el intento de golpe en sí mismo. Describir la lucha por el poder entre fuerzas autoritarias, despóticas y antidemocráticas como una lucha entre los que apoyan por un lado y los que son enemigos de la democracia por el otro, solo serviría para legitimar la existencia de un gobierno despótico y fascista. Las fuerzas democráticas no están en ninguno de los dos bandos. Turquía no tiene un grupo civil en el poder, o una lucha de las fuerzas de la democracia contra las fuerzas golpistas. La lucha actual se centra en quien debe dirigir el sistema político actual, que es el enemigo de la democracia y el pueblo curado. Por lo tanto, las fuerzas de la democracia no están del lado de ninguno de los bandos durante estos enfrentamientos. Si hay un golpe en contra de la democracia es el llevado a cabo por el fascismo del AKP. Si hay un golpe en contra de la democracia es el llevado a cabo por el fascismo del AKP. El control del poder político sobre el poder judicial, la aplicación de leyes y políticas fascistas mediante la mayoría parlamentaria, la eliminación de las inmunidades parlamentarias, la remoción de sus puestos y el arresto de los co-alcaldes y el encarcelamiento de miles de políticos del DHP y del DBP constituye un golpe mayor al que fue dado en este intento de golpe. El pueblo kurdo está siendo sometido a ataques genocidas, fascistas y colonialistas sin precedentes en el Kurdistán. El gobierno del AKP está arrastrando a Turquía a este tipo de enfrentamientos. Lo que ha llevado a Turquía a esta situación es el hecho de que el gobierno del AKP se ha transformado en un gobierno de guerra contra el pueblo kurdo y las fuerzas de la democracia. Con su carácter monista, hegemónico y antidemocrático, ha mantenido a Turquía en el caos y en constante conflicto. Con su guerra contra el pueblo kurdo y contra las fuerzas de la democracia, se ha mantenido a Turquía en un estado de guerra civil. El último intento de golpe de estado muestra que Turquía debe deshacerse del gobierno del AKP fascista y tener un gobierno democrático. Los acontecimientos recientes hacen que sea urgente para Turquía democratizar y deshacerse de su gobierno monista, hegemónico y fascista. Dentro de este marco, las fuerzas de la democracia deben levantarse contra la legitimación de las políticas fascistas del gobierno del AKP bajo el disfraz democrático y crear una alianza que pueda conseguir realmente democratizar el país. Este intento de golpe hace que sea necesario que no nos detengamos en nuestra lucha contra el fascismo del AKP, sino que la potenciemos para poner fin al caos y a los enfrentamientos en el país y para que pueda emerger finalmente una nueva y democrática Turquía. Fuente, ANF News barra traducción, Kurdistán América Latina, resumen latinoamericano.org ¡Gracias!